Vamos con la información del mundo de las telenovelas y las series, espero que estés pasando excelente jueves y vamos con la información porque resulta que ya es un hecho, la serie más importante que tiene la plataforma Netflix se va estamos hablando de Friends y bueno, Friends abandonará el catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max el nuevo servicio de streaming que estrenará Warner Media en la primavera del 2020 aunque era un secreto a voces que los días de Friends en Netflix estaban contados Warner Media certificó este martes en un comunicado que tendrán en exclusiva los derechos de una de las comedias más importantes en la historia de los Estados Unidos a finales del 2018 se extendió el rumor de que Friends iba a salir del catálogo de Netflix lo extendiera un poquito, al parecer esto era un contrato verdaderamente millonario con Netflix aunque ustedes no lo puedan creer, porque pues es una de las series más vistas era lo más visto en Netflix y ahora se va de su catálogo y estará en una nueva plataforma cambiando de tema, resulta que en la historia de los Aristemo, juntos el corazón no se equivoca nos sorprendimos al inicio de esta semana con la muerte de uno de los personajes más importantes que no solo era importante para esta serie, sino para las dos telenovelas que habíamos visto mi marido tiene familia y mi marido tiene más familia estoy hablando del personaje de Polita, que era interpretado por Gabriela Platas que muere en la historia y que fue uno de los momentos más duros que ha tenido que afrontar a lo largo de su carrera actoral Emilio Osorio y también Gabriela Platas cuando me enteré que Polita moría literal me puse a llorar, no podía parar de llorar luego ya me calmé un poco, me fui a casa y luego me puse a llorar toda la noche porque es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, es el personaje que más tiempo he hecho entonces si ha sido el que más me ha dolido, el personaje que más me ha dolido que termine o que muera fue lo que dijo la actriz, que finalmente también el público lo sufrió, el público se sorprendió la verdad es que muchos dicen que esta situación se sacó de la manga porque ahora sí que no veíamos venir la tragedia y dicen es una tragedia injustificada pero pues de que se murió Polita, pues se murió ni modo ahora también en Televisa están preparando un nuevo programa unitario un programa que pretende posicionar ahora sí la carrera del actor y conductor Paul Stanley estamos hablando de hasta que la muerte lo separe, que creo que ya le van a cambiar el nombre y en esa producción él hará el papel de hombre jugador e irresponsable y según lo que se comenta pues él estará dentro de esta historia recibirá otra oportunidad en Televisa después de que le dieron su propio programa hace tiempo un programa que era para competir a Enamorándonos malísimo, muy mal hecho, una caricatura, un circo pero finalmente Paul Stanley ahora tendrá este programa al lado, fíjense nada más de Roxana Castellanos y también de su amigo Mauricio Mancera ya ven que Mauricio y Paul Stanley son uno mismo son como si a meses no se separan pues miren, tampoco se van a separar para realizar esta nueva serie Hablando de series, estamos viendo en este momento en las estrellas sin miedo a la verdad esta producción de Rubén Galindo pero que creen, tendrá tercera temporada pues si, con el esperado estreno de esta segunda parte se confirma una nueva parte en la que su elenco y el productor ya fueron convocados Televisa ya no se dio la venia para que empecemos a escribir la tercera comentó Rubén Galindo la segunda temporada se acaba de estrenar apenas este lunes pero según lo que se comenta esta nueva serie esta tercera parte podría empezar a grabarse en el mes de septiembre por lo tanto bien por ellos, ¿no? finalmente es un producto que ha funcionado y que ha dado buenos resultados a la televisora el día de ayer se estrenó en Netflix un documental sumamente esperado Parchis, Chis, Chis, Parchis el documental de Parchis este grupo importante en la música de España por ahí de principios de los ochentas y que en México pues hasta se hicieron una copia, ¿no? que fue Timbiriche bueno, Parchis Yolanda, David, Tino, Gema y Frank tomaron los ochentas, por supuesto el grupo más famoso en la historia de España Parchis el documental es el título de esta producción que se estrena en Netflix y que fue dirigida por Daniel Arasanz muestra las luces y sombras del grupo musical después de su éxito a través de testimonios de sus protagonistas además de los integrantes del grupo el documental cuenta con los testimonios de padres, tutores, empresarios que formaron parte de la composición de Parchis un ascenso a la fama que no estuvo exento de polémicas y que acabó con la declaración de quiebra de la casa de discos ya les diré voy a ver el documental y ya les diré qué me pareció En este momento se repite a través del canal de telenovelas la historia Alcanzar una estrella historia que vimos en 1990 protagonizada por Mariana Garza y Eduardo Capetillo a continuación vamos a dar una revisada sobre los personajes principales de esta historia qué ha sido de ellos qué los rodea qué escándalos han tenido vamos a descubrir a cada uno de ellos descubramoslo Eduardo Capetillo Eduardo Capetillo interpretaba el personaje de Eduardo Casablanca él dentro de la historia era un cantante muy famoso y esa fama la consiguió a lo largo de la década de los 90 luego se casó con Vivi Gaitán y tuvieron 5 hijos él ha seguido actuando de forma intermitente en la televisión en historias como La Otra Cara del Alma en Televisión Azteca en Soy Tu Dueña en Televisa Nombre del Amor Fuego en la Sangre y Peregrina definitivamente su carrera no fue igual que a inicios de los 90s pero sí ha logrado tener éxito con algunos personajes Mariana Garza Mariana Garza interpretaba el personaje de Lorena Gaitán digamos que fue la primera fea dentro de la televisión hispanoamericana a través de esta historia luego la vimos en Tenías que ser tú telenovela de 1992 pero ella decidió realizar un proyecto fuera de Televisa que le costaría un veto por muchos años a flor de piel de alguna forma frenó su carrera como protagonista ya que después regresaría pero con personajes secundarios y sobre todo en los reencuentros del grupo Timbiriche su más reciente telenovela es Mentir para Vivir pero no crean que le ha ido mal es dueña de un teatro importante en la Ciudad de México Enrique Lizalde él era Mariano Casablanca él siguió actuando hasta el último momento en su vida lo vimos en historias como Esmeralda Mañanes para Siempre Heridas de Amor y Entre el Amor y el Odio su último personaje fue justamente en Porque el Amor Manda en 2012 murió el 3 de junio del 2013 a la edad de 76 años víctima de un cáncer hepático Ana Silvia Garza quien hubiera imaginado que en ese momento esa actriz que daba vida al personaje de Norma Roca viuda de Gaitán era en realidad la mamá de Mariana Garza y no su hermana como muchos pensamos durante varios años eso lo darían a conocer ellas mismas y bueno Ana Silvia Garza ha seguido actuando la hemos visto en las malcreadas la loba Machos y algunas otras historias de TV Azteca Kenia Gascon Kenia Gascon definitivamente a inicios de los 90's estaba en el mejor momento de su carrera su personaje fue Guadalupe Lupita Patiño dentro de la historia luego se iría a Televisión Azteca y realizaría telenovelas como Hombre Tenías Que Ser y Quiere Me Tonto en Telemundo la veríamos en La Patrona y en su gran regreso a Televisa en la bioserie de Silvia Pinal Oscar Traven él era Roque Escamilla seguramente ubica su rostro y se te hace muy familiar en la década de los 90's en las producciones de Luis de Llano su más reciente producción ha sido Amor Bravillo ha continuado en el mundo de la actuación Angélica Rubalcada ¿tú recuerdas este personaje de Aurora Rueda o la estás viendo en este momento en la pantalla a través del canal de telenovelas pues ella se retiró pero fue un retiro sumamente sorprendente porque a veces se retiran y esporádicamente vemos una imagen pero en el caso de Angélica Rubalcada no hemos podido verla de verdad es que se esfumó como si la tierra se la hubiera tragado esto después de su participación en Baila Conmigo también con Eduardo Capetillo se dijo que se sentía mal que tenía que irse al hospital y después se retiró de la actuación Marcos Valdés Marcos Valdés era Amadeus Silva en Alcanzar una estrella 1 y 2 luego de esa participación continuó como conductor y actor en obras de teatro y en producciones como en Como Dice el Dicho telenovelas como Marisol y también como conductor en los Estados Unidos Andrea Legarreta oh sí Andrea Legarreta inició como actriz tal vez tú la ubicas mucho más en la conducción del programa Masutino hoy el programa más antiguo de la televisión en las mañanas pero ella en Alcanzar una estrella realizaba el personaje de Adriana Mastreta del Castillo luego se retiró de la actuación aunque ha habido rumores de que le podrían dar el protagónico de la madrastra Héctor Suárez Gomis uy él hacía el papel de Pedro ahora lo vemos en Betty Nueva York como Hugo Lombardi en Telemundo a través de esa cadena hispana ha realizado personajes hasta de villano como en Por Siempre Mi Amor y en otras historias la verdad es que Héctor tiene una gran carrera como actor y Rita Macedo Rita Macedo fue Virginia Armero en esta historia pero ella tuvo un final muy sorprendente el 5 de diciembre de 1993 en el camino de regreso a su casa se detuvo en altavista para encontrarse con su hijo Luis de Llano quien justamente producía Alcanzar una estrella a quien le dijo vengo a despedirme de ti al llegar a su casa se suicidó disparándose en la boca estando aún dentro de su automóvil definitivamente un final trágico y un final pues muy inesperado para todos los involucrados incluyendo a Luis de Llano ahí está parte de lo que sucedió con el encaso de alcanzar una estrella a ti te gustaba alcanzar una estrella la viste o la estás viendo en este momento en el canal de telenovelas sabemos que nos ven en otros países y que en esos países les encanta ese canal bueno momento de que dejen un comentario de que te suscribas a este canal y recuerda que tenemos un podcast un programa de radio solo por internet y es muy fácil encontrarnos tienes una cuenta en Spotify mira es sencillísimo como lo estás viendo en la pantalla te metes a tu aplicación le pones Alejandro Zúñiga Podcast están los episodios le dices seguir empiezas a escuchar y ya estamos súper bien ¿no? nos vemos mañana mañana nos vemos para iniciar el fin de semana con toda la actitud hasta mañana no te desconectes y escucha el tercer episodio del podcast recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas pero a continuación te dejo en la pantalla el video para que disfrutes el episodio número 4 este episodio está candente dale click en la pantalla ahora un saludo no te desconectes Gracias.